20 y dan las 8, gracias por estar con nosotros en Hoy Mismo. Les recordamos que estamos durante 3 semanas con ustedes en este horario. Oiga, le decíamos que se está desarrollando un gran campo de acción profesional en nuestro país y me refiero a la aeronáutica. Cada vez hay más empresas de este giro que vienen a establecer plantas, parques industriales en nuestro país, y sobre todo en la zona del Bajío en particular, en Querétaro, y en los límites con el Bajío, en este sentido. Y por eso la carrera de ingeniería aeronáutica está cobrando más importancia. Mire esto. Desde hace 76 años, el Instituto Politécnico Nacional ha preparado profesionales especializados en el mantenimiento de aeronaves. Nuestra carrera de ingeniería aeronáutica fue inicialmente una especialidad de la ingeniería mecánica. Al momento de la creación del Instituto Politécnico Nacional, en 1937. Al año siguiente, en 1938, ya fue autorizada como una carrera en sí, ingeniería aeronáutica. A través de 25 laboratorios, los estudiantes que oscilan entre los 18 y 22 años de edad, realizan sus prácticas de mantenimiento en 4 aviones y un helicóptero. Todos ellos donados por dependencias públicas o empresas privadas. Se da apoyo a las materias de reparaciones estructurales, sistemas en aeronaves, ingeniería de mantenimiento, lo que es también manufactura aeronáutica, la materia de manufactura, materiales compuestos. Los alumnos aprenden desde colocar un perno hasta el funcionamiento instrumental de navegación aérea más sofisticado. Se les muestra a los muchachos en qué consiste algún sistema, por ejemplo, el sistema de neumático, el sistema de aire acondicionado, el sistema de combustible, el sistema eléctrico. Se les muestran los componentes que tienen aquí las aeronaves. Tenemos otros laboratorios que también son de áreas muy específicas de la aeronáutica, por ejemplo, de operaciones aeronáuticas, donde podemos hacer simulaciones, donde un muchacho hace las veces de un piloto y otro muchacho hace las veces de un controlador de tráfico aéreo, y se realizan simulaciones de vuelo. Cada año, el Instituto Politécnico Nacional recibe en sus aulas de ingeniería aeronáutica alrededor de 2.800 estudiantes. Es una carrera tradicionalmente politécnica que en los últimos años ha sido desarrollada por otras universidades a nivel tanto nacional como regional en el área metropolitana, pues precisamente por la demanda de ingenieros, por el impulso que se ha dado de esas empresas que ya están desarrollando, por ejemplo, arneses para aviación, algunos componentes para motores de aeronaves. Aeronaves, Bogdán Castillo, Foro TV.